El periodo inicia un periodo que evidentemente por los temas que conocemos es un periodo muy intenso, de mucho trabajo, creo incluso complejo por los temas que se van a tratar. Quisimos antes de iniciar formalmente los trabajos de instalación, que serán en unos minutos, voy a estar breve, quisimos compartirlos con ustedes cuál va a ser la dinámica, qué temas vamos a abordar en las siguientes horas. Como tema relevante, como gran tema, vamos a abordar los temas vinculados a la política exterior, seguridad, procuración de justicia y política exterior. Esto se vincula con distintas comisiones en donde nuestras compañeras y compañeros hacen un trabajo relevante. Esta mesa estará coordinada, entre otros, por el área de reforma del Estado, política interior y seguridad nacional, que tiene que ver con política económica, fiscal, desarrollo rural y sustentable. Lo mismo la mesa de política social, derechos humanos y cuantada de transversalidad de género. Aquí participan las distintas comisiones que nosotros presidimos, evidentemente, pero también las que participan compañeras, compañeros nuestros, como presidentas, presidentes, secretarias, secretarios, integrantes de las mismas. Podríamos ser más evidentemente los temas que son los más relevantes. La iniciativa o las iniciativas que están ya sobre la mesa en materia energética, que está la de las otras fuerzas políticas y la nuestra que fue presentada hace pocos días, que, como lo hemos dicho, será una discusión muy importante. Buscaremos que nuestra propuesta transite, porque estamos convencidos que será lo mejor para darle fortaleza y viabilidad a una empresa que es propiedad de los mexicanos y que por muchos años ha contribuido al desarrollo nacional. De igual forma se habla de que se presentará la iniciativa en materia hacendaria, que no podríamos hablar ahora de los institutos que no la conocemos. y desde luego el paquete económico que habrá de presentarse, así lo han anunciado, ya que así está establecido, a partir del 8 de septiembre. En fin, son muchos temas, como ustedes podrán ver. Estos destacan por el impacto que tienen, lo polémicos que son, pero también la agenda de las diputadas y los diputados que tendrán, por supuesto, el mismo peso y la misma importancia que el resto de los temas que están hablando de presentarse. Queremos y debemos también hacernos cargo de las propuestas de las compañeras y compañeros que ya están presentadas o que se habrán de presentar en los distintos rubros que contiene nuestra agenda legislativa. Muy rápido, yo creo que sí estarán los maestros porque es parte de los acuerdos que se obtuvieron en estas mesas de diálogo que han sostenido y entiendo que fundamentalmente esa petición de los dirigentes o de la Comisión Única Negociadora que han pedido sentarse con las juntas de coordinación política de ambas cámaras, de tal manera que hasta donde vamos, por supuesto, que estarán los maestros, a lo mejor cambian las cosas, esto es así, pero lo que conocemos es que sí estarán. Segundo, en el tema del periodo esternario, yo una vez les digo, nosotros consideramos que no hay condiciones para llevar a cabo un periodo esternario. Les hemos planteado a los demás grupos parlamentarios, todavía ayer yo les reiteré, y creo que hay avances, hay respuesta y sensibilidad de que no tenemos las condiciones para periodo esternario. Es más, yo creo que no va a haber periodo esternario, porque no hay temas concluidos, los dictámenes o las iniciativas que están contempladas pues no van a terminar de procesarse y en consecuencia, pues hay que esperar a que esto suceda. Por lo tanto, hemos planteado que no hay condiciones, y espero la sensibilidad, pero de entrada les adelanto que casi con seguridad no habrá periodo extraordinario. Si es una prestación que tengo incontemplada, yo no tengo por qué, ni tenemos por qué cuestionarla, en todo caso, pues serán las autoridades correspondientes y su acuerdo con las maestras y los maestros, si es una prestación hay que respetarla, yo no cuestionaría ni me acordaría en el tema. Y el otro asunto, ¿cuál es el señor? ¿Y lo de las marchas? Bueno, de las marchas, yo insisto, lo he dicho, yo lo reitero, tenemos que respetar estructurosamente el derecho de los mexicanos, de las mexicanas a expresar sus conformidades. Es un derecho que costó mucho trabajo conquistarlo y que está plasmado en la Constitución, y que en consecuencia hay que respetarlo, y qué bueno que lo hay. En una democracia eso es un elemento fundamental, desde luego la invitación que les hemos hecho a los maestros es que no busquen, no dañar a terceros, tampoco justificamos que haya violencia, porque eso no le ayuda a nadie, empezando por los propios manifestantes, de tal manera que yo espero la comprensión, realmente es una decisión que ellos toman, no sé quién yo para darles consejos, pero bueno, el porcentaje de ciudadanos que se sienten afectados muy alto, y yo creo que los maestros, las maestras, tendrán la sensibilidad suficiente para cuidarlos, que haciendo su derecho considerable a la Constitución, pues no se lastime y no se dañen a terceros. Toda la disposición, a eso vamos, si no hubiera la absoluta disposición, pues no tendría sentido. Toda la disposición para escuchar a las maestras, a los maestros, porque tienen un nuevo junto con los padres de familia, todos los maestros tienen mucho que decir, y toda la disposición para escucharlos e incluir sus propuestas o buscarles, yo diría incluso sería pertinente que las maestras o maestros se integraran a las mesas de trabajo para que pudiera darse la discusión de fondo en los temas que nos preocupan, pero bueno, eso también lo decidirán ellos. Yo en principio diría que no solamente nosotros como operación parlamentaria de la PRD debería estar abierta y dispuesta para ello, sino también las otras razones parlamentarias. A nadie le ayuda la cerrazón, a nadie le ayuda la intolerancia, y lo que han dicho, que son pocos comparado con el universo de las maestras y los maestros, yo insisto, pues no importa el número que sean, si hay manifestaciones de inconformidad, hay que escucharlas. Bueno, en principio, pues creo que la disposición de los maestros también hay que reconocerla para liberar el bloqueo que habían establecido en San Lázaro y en la Cámara de Senadores. Entonces, entiendo, esto se dio a raíz del diálogo que establecieron con el propio secretario de Gobernación, el diálogo que habían tenido con nosotros, nosotros los recibimos como grupo parlamentario para dialogar con ellos, y entiendo que estos acuerdos o parte de los puntos sobre la mesa es que ellos tengan la posibilidad de sentarse con las juntas de formación política, cosa que sucederá, entiendo, a las 10 de la mañana con los senadores, como ya estará sucediendo, y a las 6 de la tarde con nosotros. Y peticiones, bueno, ya se había dicho aquí, unas centrales que se deroguen las reformas, yo creo que con los maestros hay que ser muy claros, veo complicado que se deroguen las reformas del tercero y del tercero, pero estamos a buen tiempo de influir y sus preocupaciones en la ley reglamentaria llamada Ley para el Servicio Profesional y Docente, que expresa preocupaciones, una es la ruta posible de privatización de la educación y la otra, pues la violación a los derechos laborales, cosa que en buena medida tiene razón, porque la iniciativa trae mezcladas muchas cosas, por un lado todo lo que tiene que ver con la profesionalización, la capacitación, el desarrollo, para cumplir mejor su tarea, tener promociones, es decir, seguirse desarrollando profesionalmente y cumplir mejor su tarea, pero también trae mezclados sistemas administrativos, sanciones administrativas, que es encima de una reglamentación cuando ya está establecido en el reglamento de las condiciones generales de trabajo, y que evidentemente es un tema laboral, cuando se quiere establecer en la ley que a las tres faltas consecutivas serán dados de baja los maestros, o que no acudan a la capacitación, que no haya disponibilidad o disposición para ir a estos eventos de capacitación, que podrán ser despedidos, cosa que nosotros consideramos que no es conveniente que vayan en la ley reglamentaria, que separemos y al contrario generar un esquema de estímulos para que al igual que se hace, incluso en las empresas privadas se hace, esto de que hay un sistema de estímulos y que de esa manera se le motive a los maestros a que se preparen y desarrollen sus capacidades. Preguntarle ahora que se están reuniendo, o se van a reunir con los maestros, saber quiénes van a pagar los platos rotos o los miembros ruedos, si ustedes pusieron una denuncia en contra de quien resulte responsable, o simplemente se va a quedar en la libre expresión de manifestarse en las calles, aunque haya daños, en este caso las instituciones. No se aporta la violencia, insisto, venga donde venga, y hay que respetar la libre expresión, la manifestación de las inconformidades, pero evidentemente que no promovemos, ni avalamos, ni justificamos que haya violencia. En el caso particular de estos hechos a los que tú requieres, pues ya será la autoridad de la Cámara la que resuelva el procedimiento. No, creo también que ante el anuncio hecho por algún compañero diputado de que se pondrían demandas correspondientes, yo diría que no es conveniente meterle leña al pasto seco, para qué, si se pueden resolver las cosas, porque también creo, pues insisto, no compartiendo los hechos, pero tampoco es para tanto. Yo creo que en lugar de buscar o de generar mayor tensión, y lo digo con toda la responsabilidad, en lugar de estirar más la cuerda, mejor busquemos cómo encauzar correctamente estas expresiones de incontro real. No considero prudente hacerlo, por supuesto nosotros no lo haremos, y yo esperaría que mejor se abrían las puertas del diálogo, en lugar de empujar a seguir poniéndole más alimento a la confrontación. Yo puedo adelantarles, casi asegurarles, que no habrá periodo extraordinario. Si le quito el casi, ya ustedes acabará la conclusión, pero no creemos prudente, ni hay condiciones, ni tenemos los insumos suficientes para un periodo extraordinario. Y consideramos además que es bueno que se dé el tiempo necesario para poder escuchar las propuestas. No hay condiciones, está muy forzado otro periodo extraordinario, y mejor pensar en que estos temas se desahoguen iniciando el periodo ordinario. Por el otro, te diría, estamos esperando las propuestas de los maestros. Tiene el documento, nosotros se les entregamos el día que nos reunimos, ellos ofrecieron revisarlo y hacer sus propuestas concretas, vamos a esperarlas, y esperaría que hoy en la tarde hubiera ya un avance, y daremos el tiempo para escucharlas, pero también, ya le entraba ya hace un momento, las inconsistencias y los temas que hemos identificado nosotros, o los compañeros que están en las condiciones correspondientes, donde consideramos que no es prudente. Miren, en casi todas las universidades, no es justificar a los propios alumnos, pues cuando hay faltas a las clases, en algunos casos, tres faltas, bueno, lo que se hace es, a lo mejor, en lugar de un examen ordinario, es un examen extraordinario, pero no se está pensando en darle baja al alumno. Entonces, yo creo que en el caso de los maestros, hay que esperar que se consoliden los sistemas de formación, de preparación y de salud profesional, porque también debo decirles con mucha claridad, no nos hagamos ilusiones de que si aprobamos la ley, en una semana, en dos semanas, pues ya el sistema educativo nacional ya cambió, ya será todo productividad y distinto, o que ya los maestros no nos prestarán sus inconformidades, porque no es así. La educación, el mismo sistema educativo nacional, pues requiere un proceso de consolidación y transformación, no solamente de la formación de los maestros, que claro, ellos lo aceptan, además, que están dispuestos a ello, pero también en materia de recursos efectivos, a mejorar infraestructura, a mejorar salarios en muchos casos, atender escuelas abandonadas, todavía tenemos en el país, tristemente, escuelas de palitos, es decir, tiene que ser una visión integral del mejoramiento del sistema educativo nacional, atender causas sociales, de la deserción escolar, etcétera, etcétera, que tienen que ver con problemas sociales, este 40% o más que abandona las aulas, no lo hacen porque los maestros no estén, lo hacen porque no tienen recursos para que los hijos sigan estudiando, es decir, es un conjunto de variables, de factores que están vinculados con el mejoramiento de la educación, y yo creo que sería injusto cargarles todo el peso a los maestros, que por eso la educación está mal, y en todo caso, como bien han dicho algunos analistas, si es así, cuando pues hay una mayoría, hablaba de 1.300.000 profesores, que no están en la lógica, dicen, de las expresiones de inconformidad, bueno, pues en todo caso, habría que esperar que, en ese altísimo porcentaje, pues se empezaran a reflejar los resultados en el cuarto caso. Y pues, ¿ustedes no están de acuerdo en que después de tres evaluaciones, si no pasan, se les cambia un área administrativa, es en este punto en particular? Yo creo que, en lugar de pensar en los cambios a las áreas administrativas, insisto, es trabajar en la ruta de generar condiciones para que los maestros quieran capacitarse y superarse, evidentemente, yo lo he escuchado a un maestro, una maestra, yo no quiero capacitarme, no quiero mejorar mi desempeño, bueno, teneremos las condiciones, y una de ellas, decía yo al principio, cuando llegó el presidente del partido, que incluso las empresas privadas, tienen esquemas de estímulos y de promoción, es decir, en lugar de decir, oye, si no acatas el reglamento de capacitación al primer llamado, que lo hará de manera conclateral el director del plantel, si no, si tienes tres faltas, recorremos mejor, en general, al maestro, una luta, para que tenga alternativa, de formación mayor, y con mayor velocidad, y que eso le permita, tener acceso, a beneficios, a promociones, estímulos, es mejor, que estar pensando, en cómo corremos los maestros, porque hay una corriente, que piensa, que la ley, es para correr a los maestros, y yo creo que esa visión, no es correcta, la ley tiene que ser, para dar los instrumentos, tanto a la autoridad, como a los propios maestros, de mejorar su desempeño, y en consecuencia, profesionalizarse, y hacer mejor, su noble tarea, que es la de formar, los mexicanos, del presente y del futuro, el hecho de no, no atender, las inconformidades, de los maestros, y dadas las condiciones, de pobreza, que hay en el país, puede ser esta la chispa, que prenda, la ingobernabilidad, en México, que atenderlos, o nuestra postura, sería impositivo, insisto, siento que una buena parte, de las protestas, de los maestros, son atendibles, desde lo que hemos visto, y lo que han expresado, tampoco puedo, hablar por ellos, pero lo que han expresado, siento que son atendibles, sus preocupaciones, porque, la lógica, de una iniciativa, de una ley, que se llama, bien pensada en castigo, no es correcto, como, es, oportuno decirlo, pues la educación, no es para castigar, a lo que es, es para que, se pueda mejorar, para que puedan tener, mejores desempeños, mejores, eh, resultados, eso tiene que ser, nuestra, lógica, del trabajo, que estamos haciendo, y por demás, pues es, es evidente, que hay problemas, cuando vemos, que oficialmente, dicen, los funcionarios de Hacienda, que la expectativa, que había del más, del 3%, del crecimiento, del fruto interno fruto, bajó, oficialmente, la expectativa, a 1.8, eso es, es una señal, muy, muy complicada, el nivel del desempleo, subió, en los niveles, no vistos, en los últimos meses, comparado, con el periodo, del año pasado, entonces, esto es grave, porque agudiza, las contradicciones, y creo, que si, tiene que poner, atención al gobierno, porque hay, focos amarillos, por todos lados, no, no sé si rojos, pero, se empiezan a teñir, pero si, focos amarillos, por todos lados, donde, surgen, grupos que claman, por seguridad, por justicia, y el riesgo de ello, es que, estas extensiones, que lo hacen, en la mayoría de los casos, por una, desesperación, ante la situación, de inseguridad imparable, que viven, acosados, arinconadas, comunidades enteras, por grupos, delincuenciales, y que no, se cumple, con una tarea, fundamental del Estado, que ofrecería, seguridad a los ciudadanos, entonces, ante estas expresiones, este, de muchas partes, porque se quería, solo, limitar, a que era, en algunos estados, de la República, pues no, son en muchos estados, y, a esto, le sumamos, estas expresiones, o estas manifestaciones, yo creo que si, se debe, de tomar muy en serio, y tomarse las medidas, correspondientes, que no son, solamente, insisto, las medidas represivas, entendiendo, que el Estado, tiene el monopolio, del uso legítimo, de la fuerza, pero si, esta circunstancia, obedece, a un incumplimiento, del Estado, para organizar, a los ciudadanos, pues tiene que hacerse cargo, de ello, y junto con ello, es, generar condiciones, de desarrollo, para que la población, tenga acceso, a mejores condiciones, de vida, estoy seguro, que el problema, que hoy vemos, se habrá de resolver, pero quienes, piensan, equivocadamente, desde nuestro punto de vista, que todo, hay que resolverlo, con más policías, con militares, con la marina, con medidas represivas, olvídense, lo estamos viendo, en Michoacán, por ejemplo, puedo citar ese ejemplo, donde no se ha resuelto, se ha agudizado, y ya el fenómeno, es, incluso extraño, porque ya ves, estas, estos grupos, conviviendo, con los militares, con los marinos, con la policía, es decir, pues no hay condiciones, para que por esa vía, se resuelva, por eso, creo que si hay, son los amigos, y que ojalá, esta responsabilidad, exclusiva del Estado, se cumpla, nuevamente. Gracias. Gracias.